La fuerte sacudida del temblor del 19 de septiembre pasado les cambió la vida a los vecinos de dos de las torres de la unidad Morelos en la colonia Doctores, las cuales fueron consideradas entre los inmuebles de alto riesgo en la capital mexicana. El movimiento telúrico de magnitud 7.1 grados solo terminó de tirar algunos de los muros de estos edificios de 15 pisos del conjunto habitacional con medio siglo de antigüedad, que el temblor de 8.2 del 7 de septiembre pasado ya había dejado sentidos. En el resto de la colonia Doctores, los daños causados por los recientes sismos son prácticamente menores, y si bien hay unos cinco inmuebles considerados como de alto riesgo, a diferencia del temblor de 1985, cuando fue una de las zonas más afectadas, esta ocasión resistió. Con información e imágenes de Ivonne Martínez, Notimex.